Pues aquí tengo ya las pechugas que la acabo de sazonar Hola mis amores, como están el día de hoy? Mi nombre es Leidy y bienvenidos a un nuevo video blogs. Señores el día de hoy es sábado y pues ya yo tomé clases, eran virtuales esta semana porque tomo dos materias los sábados en la mañana, ya tomé clase y ahora pues estoy cocinando. Primer sábado que puedo grabar video porque por aquí siempre hay música puesta los sábados, entonces ustedes saben que eso es copyright, entonces no, no me arriesgo. Entonces aquí estoy cocinando, estaba preparando, bueno, estoy preparando un arrocito blanco con pechugas, con vegetales y pues aquí ya tengo el arroz puesto, lo voy a mostrar. Ahí está el arroz, ya está hirviendo, secándose y pues aquí tengo ya las pechugas que la acabo de sazonar, así que la voy a estar poniendo en la estufa para que se cosa bien. Y nada mis amores, así pues inicia mi día prácticamente, luego que cocine le voy a mostrar, luego que cocine le voy a mostrar cómo quedó y ahorita entonces me voy a poner a ordenar un poquito la casa y luego entonces me quiero sentar a hacer un poquito de tareas, así que me van a estar acompañando. Así que yo voy a continuar cocinando. Bueno mis amores, aquí quiero mostrarles una técnica que yo utilizo para guardar los vegetales y que no se me dañe y que me duren más tiempo. Por ejemplo miren, aquí tengo ají morrón, yo lo lavo, lo dejo secar, lo pico, como yo lo utilizo en dos formas, lo utilizo en tiritas así julianas y en cuadritos así pequeñitos, entonces yo lo corto de las dos formas. Y así me duran hasta 15 días en la nevera y no se me daña. El brócoli también, pero el brócoli yo no lo lavo, el brócoli yo lo dejo así, lo guardo así sin lavarlo para que no se moje y lo pico bien, lo limpio bien y lo guardo así, entonces lo lavo cuando lo voy a utilizar. Esto va a estar cerrado. Igualmente el coliflor, aquí tengo coliflor, el coliflor yo le quito el tallo, lo pico bien, lo limpio y también lo guardo sin lavar para que no se dañe porque cuando lo guardo húmedo se daña. Y también tengo por acá pepino y zanahoria, que estos a mí me encanta comérmelos así, como así crudo, me encanta. Entonces tengo picado en tiritas y picado en cuadritos acá para comérmelos así en cualquier momento. Y de verdad que me funciona bastante porque me dura mucho más tiempo, no se daña tan rápido y también en el momento que yo lo voy a utilizar simplemente lo saco. En el caso de los brócolis y el coliflor lo lavo y ya lo uso. Y en el caso de los vegetales simplemente lo utilizo y ya y no tengo que estar picando y eso no. Y para mí también es más fácil comer vegetales ya que lo tengo ahí ya limpio y picado. Así que un tip muy importante. Bueno mis amores, luego de comer aquí estoy yo viendo esta serie en Netflix. Se llama Hasta que la plata no se pare. Es una serie pero eso es como una novela. A mí me encantó entonces la estoy viendo. Ya ustedes saben, de aquí me paro mi amor ahorita a recoger un poco la casa y luego bañarme y hacer tareas. Pero por ahora estoy aquí bien a gusto viendo esta serie. ¡Suscríbete! 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 pues no voy a sentar a sentarme no voy a poner a fregar y ordenar la casa es temprano son como las ocho de la mañana voy a poner ahorita a ordenar la casa y eso ahora me voy a sentar en la computadora avanzar un trabajo que tengo mientras me tomo mi cafecito así que acompañe un trabajo que tengo que hacer y mi cafecito hice un poquito de clase y ahora voy a sacar una carne para que se descongele para cocinar más tardecito va a ser como las 10 de la mañana aproximadamente entonces ahora voy a sacar una carne y me voy a poner a fregar para luego entonces ver si recojo un poco la casa y ponerme pues ahorita a cocinar así que me van a estar acompañando vamos a hacer todo eso sí señores miren yo rehuso las bolsitas de las tortillas de harina pues la lavo bien la rehuso para porcionar las carnes yo lo que compro un paquete de carne que trae aproximadamente casi tres libras de carne y pues la porción o así ven en tres paquetitos y pues así simplemente cuando la voy a utilizar solamente saco un solo paquetito que es el que voy a utilizar y no tengo que estar descongelando toda la carne es un tip que les doy señores por si ustedes compran cantidad de carne al igual que yo y no quieren no la van a cocinar toda en un mismo día pues simplemente la porción así en diferentes bolsitas estas bolsitas también la vende en el bravo pero a mí se me acabaron entonces yo dije vela te voy a coger esta de tortilla y la voy a reutilizar entonces así lo hice está como un blog señores y la verdad aquí se congeló de una vez no voy a dejar afuera lo que yo voy fregando ya terminé de fregar ahora voy a poner al desayunar me voy a desayunar con fle con leche y luego entonces voy a continuar limpiando la casa un saludo Música Bueno mis amores ya terminé de barrer, iba a trapear pero no, vi que el piso no estaba tan sucio, dije no nomás solamente voy a barrer y ya, entonces ahora me voy a meter a bañarme y luego entonces voy a cocinar. Bueno mis amores ya yo cociné, aquí tengo el arroz tapado que ya está, lo serví ahí y aquí estoy esperando que estén las albóndigas, estoy haciendo un arroz blanco con albóndiga y pues ya ahí está hirviendo para servir la comida. Yo me bañé pero me puse la misma ropa porque, o sea no una blusa, porque esa blusa me la puse cuando me levanté y simplemente fregué y hice lo que iba a hacer y estaba limpia, no había sudado ni nada y me la puse nuevamente, entonces, pero sí, sí me bañé. Entonces, ahora voy a esperar que termine de hervir bien la agüita de la albóndiga para servir la comida y sentarnos a comer. Yo no, no, ya no, yo no le estoy organizando el matrimonio a Méndez. Ay, ¿se le da yo la chista? Ay, ¿cómo así? Ay, ¿qué le da yo? 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 Gracias por ver el video.